Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia charla Brian Reel, Translations and Traducciones. Y traducciones, perdón. Durante la charla le solicitamos mantener sus micrófonos silenciados para evitar interferencias. El chat se encuentra activo para realizar preguntas y comentarios que le acercaremos a la disertante a finalizar la presentación. Bienvenidos a una nueva edición del ciclo de Cultura y Estudios Irlandeses, que se enmarca en la Cátedra Extracurricular de Estudios Irlandeses de la Escuela de Lenguas Modernas, creada en 2015 y auspiciada por la Embajada de Irlanda en la Argentina. Tal como se enuncian los objetivos de la cátedra, se promueve la difusión de la cultura irlandesa en sus manifestaciones lingüísticas, literarias e históricas, y en la de los inmigrantes irlandeses en la Argentina y sus descendientes. La Asociación de Estudios Irlandeses del Sur se propone el estudio y difusión de Irlanda, su cultura, su lengua, su literatura, su arte, su historia y su sociedad, entre otros aspectos, en particular en relación con la diáspora en la región sur de América. El estudio de la vida de los irlandeses en la región, de sus descendientes y de las comunidades que fundaron, de sus aportes a las sociedades de la región y contribuye también a la preservación de su identidad. Buscamos promover la difusión de los estudios irlandeses y a la vez propiciar un ámbito de reflexión y diálogo entre Irlanda y Argentina y la región, en virtud de los vínculos que nos unen desde la literatura, la historia, las relaciones internacionales y los estudios culturales. El Centro de Estudios Salvador en Uruguay, dependiente de la Asociación Civil Universidad de El Salvador, se encuentra al servicio de la difusión de la cultura y de la formación y capacitación de la comunidad. Juntos buscamos promover la difusión de los estudios irlandeses. Esta conferencia se ofrece también en el marco del Seminario Especial de la Diplomatura en Estudios Irlandeses de la Universidad de El Salvador. Mi nombre es Paula Ortiz, soy la directora de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de El Salvador y vicepresidente de la Asociación de Estudios Irlandeses del Sur, AES. Brian Friel, 1929-2015, es uno de los dramaturgos irlandeses más relevantes de los últimos 40 años de fama internacional. Sus obras, centradas en la escenificación de Irlanda y lo irlandés, adquieren un carácter universal a través de problemas que afectan a la condición humana. En traducciones, Friel conjuga cuestiones de cultura y nacionalismo y aborda aspectos del ser humano tan fundamentales como la comunicación verbal y la comunicación emocional. La peripecia sentimental de los personajes se combina con el estudio de las lenguas clásicas, griega y latina, las culturas gaélica y británica y un momento histórico de profunda transformación. Una de las obras significativas del teatro del gran escritor irlandés, vertida por primera vez al español, gracias al estudio y traducción de la doctora María Yolanda Fernández Suárez, quien nos hablará sobre el proceso de traducción de esta obra y sobre las Hedge Schools en Irlanda, en la Irlanda del siglo XIX. Le doy entonces la palabra a Verónica Repetti, directora de los traductorados en inglés de nuestra escuela y miembro del Consejo de AIS, quien presentará a la moderadora de la charla. Adelante, Vero. Buenas tardes, espero que estén muy bien. En primer lugar, bueno, muchas gracias Paula, y muchas gracias Yolanda por haber aceptado esta invitación que nos transmitiera Viviana ya, nos propusiera Viviana hace ya unos cuantos meses, así que es lindo verlo hoy como una realidad y que estés aquí, aunque sea a la distancia, pero igualmente con nosotros aquí en Argentina. Así que bueno, más allá de darles la bienvenida, quería presentarles brevemente a Viviana, que es, como dije recién, la factotum de este encuentro, y para quienes no la conocen, ella es profesora en letras por la Universidad de Buenos Aires y también tiene una diplomatura en infancia, educación y pedagogía por Flaxo. Y junto a la doctora María Eugenia Cruset, coordina y dicta la diplomatura universitaria de estudios irlandeses aquí en Lausal y es investigadora también de la casa en un proyecto sobre el diario comunitario irlandés de Southern Cross. Y también, por supuesto, es miembro de AIS. Así que bueno, para no quitar más tiempo a lo importante que es la presentación de Yolanda, le doy la palabra a Vivi para que sí nos cuente un poco más sobre nuestra invitada de hoy y después ya le damos la palabra. Así que bueno, muchas gracias. Gracias Mero y Paula. Bueno, bienvenida finalmente. Entonces, Yolanda, es un gusto enorme tenerte aquí, una alegría también. Y bueno, entonces voy a hablar brevemente, voy a hacer una presentación de tu trabajo. Yolanda es una investigadora independiente, miembro de la Asociación Española de Estudios Irlandeses, AEDEI. Es licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca y doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Burgos, donde en 2006 defendió con honores su tesis Las Head Schools Irlandesas, Naturaleza, Etapas y Representación. Actualmente es profesora de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de León, España. Su campo de interés e investigación ha sido la educación en Irlanda y Brian Frill, sobre los que ha publicado varios artículos. En 2016 tradujo y editó la obra Traducciones de Brian Frill, por la que recibió el premio de traducción teatral María Martínez Sierra de ese mismo año. El libro fue prologado por el actor y director teatral irlandés Dennis Rafter. Entre los últimos trabajos de la doctora María Yolanda Fernández Suárez figuran la colaboración con el proyecto de traducción Ice Cube sobre textos literarios de inmigración irlandesa de la Universidad Nacional de Irlanda, con motivo de la capitalidad europea de la cultura en Galway. Y también ha colaborado con AVEI, Asociación Brasileña de Estudios Irlandeses, para la celebración del cumpleaños número 76 del poeta irlandés Paul Durkan, ambos proyectos del año 2020. Hola, buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar con ustedes y bueno, espero que encuentren la charla interesante. La he dividido, como pueden ver en el título, en tres partes, porque me parecía que, bueno, aunque todo el mundo probablemente ya conozca bastante a Brian Frill, pues yo necesito utilizarlo un poco para contextualizar lo que vamos a decir a continuación. Pues bien, vamos a empezar entonces. Empezaré por explicar brevemente la Irlanda en la que vivió Frill. Como hemos dicho antes, nació en enero de 1929 en Irlanda del Norte, en OMA, y murió el 2 de octubre de 2015 en Donegal. Entonces, durante su larga vida en Irlanda se produjeron cambios cruciales que influenciaron su trayectoria tanto biográfica como artística. Bien, hemos de tener en cuenta que a principios del siglo XX, Irlanda era aún una colonia británica, que solo llegó a ser estado libre en 1921. Es decir, pocos años antes de su nacimiento. Y ya en su madurez, en los años 70 y 80, él también fue testigo de la violencia sectaria en Irlanda del Norte, conocida como The Troubles, eufemísticamente. Pero también consiguió llegar a ver el principio del fin de ese conflicto con el Acuerdo de Viernes Santo del año 1998. Entonces, en su larga vida ocurrió de todo en Irlanda, como pueden ver. Pues bien, este estado libre, si ven en el mapa, tenemos la partición que hubo con el estado libre, que sería la parte rosa Irlanda del Norte. Aquí lo vemos en otro mapa. Este estado libre irlandés solo fue posible con la partición de la isla en dos. Entonces, Irlanda se divide en cuatro provincias que corresponden con antiguos reinos. Tenemos el Ulster en el norte, Leinsta en el este, Munsta en el sur y Connacht en el oeste. Y con la partición de los nueve condados que formaban Ulster, seis de ellos pasaron a depender de Reino Unido con el nombre de Irlanda del Norte, aunque tenían su propio parlamento. Y entre estos seis condados está Thirong, que era donde nació Friel. A ver si puedo aquí, Thirong, en Oma. Y luego, de los otros tres condados restantes, el más al norte es Donegal. Y en Donegal es donde Friel tenía sus raíces familiares, en Glentis. Y al final, donde terminó viviendo fue en Greencastle. Es decir, estos son los escenarios de su vida. Ante esta situación, Friel nunca llegó a aceptar que existiera tal frontera, ni emocional ni intelectualmente. Él decía que tanto Irlanda del Norte como la República eran su hogar, pero que se sentía exiliado en ese hogar. Como lo calificó Fintan O'Toole, el crítico literario, en una famosa entrevista, un hombre de Dios sabe dónde. Y precisamente por este sentimiento de exilio y de frustración, es por lo que se le suele encuadrar a como se le considera un autor típicamente poscolonial. Su familia pertenecía a la clase media. Su padre era maestro y su madre trabajaba en la oficina, era funcionaria de correos. A los diez años, la familia se traslada a Derry, también en Irlanda del Norte, conocida para los unionistas como London Derry. Y allí se encuentran viviendo en una comunidad de mayoría católica, pero que esta comunidad estaba privada de derechos civiles básicos, entre ellos el derecho al voto. Y luego también sufría muchas discriminaciones en materia de vivienda, en materia de empleo. Bueno, pues en el caso de Friel, él de joven primero pensó en hacerse sacerdote, para lo que fue a estudiar al seminario de Menuz, del 45 al 48. Pero finalmente no se ordenó, decidió cambiar de idea y se fue a Belfast a estudiar magisterio como su padre. Al final estuvo trabajando como maestro durante diez años, la década del 50 al 60. Y durante esta etapa, Jack había comenzado a escribir, escribía relatos breves e incluso llegó a tener un contrato con una revista de tanto prestigio como The New Yorker. También en aquella época había escrito obras de radioteatro para la BBC de Irlanda del Norte. En los años 50 fue también cuando se casó con Ann Morrison, con la que llegaría a tener cinco hijos. Como dramaturgo, que es lo que aquí nos interesa, su oportunidad llegó en 1963 cuando obtuvo una beca para estudiar el teatro de Sir Theron Guthrie en Mineápolis. Allí pasó unos meses y descubrió nuevas técnicas teatrales que pronto incorporaría a sus obras. Fruto de esta experiencia precisamente en 1964 es la obra Filadelfia, Here I Come, que consiguió cierto éxito internacional, al menos en el mundo anglosajón, tanto de crítica como de público. Y que ahora se considera que es la obra que marca el comienzo del teatro irlandés contemporáneo. Trata el tema central, el problema central que tenía la Irlanda de los años 60, que era la inmigración, sobre todo de la población más joven, que su destino social era emigrar, porque no tenían otra forma de vida en la isla. Yo en este caso quiero hablarles de Filadelfia, Here I Come, porque lo que me interesa destacar es que por primera vez Friel sitúa la acción en este mítico pueblo, Bollebec, en gaélico Bollebec, pueblo pequeño, también puede significar hogar, y que él sitúa en Donegal, y que está basado en la aldea de Glentis, donde él pasaba su infancia, los veranos de su infancia. Con este mítico pueblo, creó una idealización de Irlanda y lo irlandés, a la que asociaba el rico pasado gaélico. Para él, Bollebec llegó a convertirse en la atalaya desde la que observaba los cambios en la sociedad irlandesa. En este escenario ficticio, la realidad suele estar representada por momentos de cambios sociales, por lo que la población se ve sujeta a presiones externas. Curiosamente, a pesar de tener unas características tan típicamente irlandesas, tan locales, los problemas que Friel plantea, y que nos ha dicho antes nuestra compañera Paula, en la introducción, afectan a la condición humana, y son, por lo tanto, universales. De ahí que se haya convertido en un autor clásico. Más adelante, en 1966, se produce otro cambio fundamental en su recorrido vital, cuando junto con su familia decide trasladarse definitivamente a la República de Irlanda. Primero en Muff y luego en Greencastle, pero ambos muy cercanos a la frontera con Irlanda del Norte y muy cerquita de Derry. Por eso, se trasladó, evidentemente, por la violencia sectaria que se estaba sufriendo en aquellos momentos. Como hemos visto en el mapa, Donegal es un condado fronterizo muy cercano al conflicto. De ahí que Friel, a pesar de vivir en la República, siguiera muy en contacto con todo lo que ocurría en Derry. Y así, en 1972, fue él también uno de los participantes en la protesta pacífica por los derechos civiles, tristemente conocida como Domingo Sangriento, porque el ejército se enfrentó a los manifestantes y 14 de ellos murieron. Aunque posteriormente el ejército fue exonerado de toda culpa. Sin duda, este triste suceso influyó en la obra que estaba escribiendo a la sazón, que era The Freedom of the City, publicada al año siguiente, que se convirtió en su obra más abiertamente política. En ella, los habitantes del Vauxite, que es el barrio católico de Derry, se ven atrapados en la violenta crisis política y a merced de las autoridades. Pues, estábamos en los años 70 y recordemos que en esta época Margaret Thatcher estaba en el poder y la presencia opresora del ejército británico en las calles hicieron que el diálogo político en Irlanda se estancara. Friel, entonces, se une a un heterogéneo grupo de intelectuales, católicos y protestantes con una perspectiva común. Hacer del teatro un lugar donde explorar ideas políticas desde nuevos puntos de vista e intentar buscar soluciones imaginativas al conflicto. Junto con su amigo el protestante, el actor Stephen Ray, que está aquí de muy jovencito, no sé si se le puede identificar, funda la compañía teatral Phil Dale. Y después, otros destacados intelectuales norirlandeses, protestantes y católicos, formarán parte de la junta directiva. Quizás el más famoso para nosotros sea Seamus Heaney, el Nobel, del premio Nobel, gran amigo de Friel. Pues, la intención de este grupo era constituir una república de las letras como fuente alternativa de autoridad. Una quinta provincia, las cuatro provincias, una quinta provincia, que Friel definió, y cito textualmente, como un lugar para los disidentes, los que traicionan las ideologías dominantes en el resto de provincias. El proyecto de Phil Dale consistía en producir una obra al año, estrenarla en Derry y después llevarla de gira por todo el país, especialmente por las ciudades de provincias. Y esto se hacía en Derry y no en Belfast, que era la capital, precisamente porque Derry representaba lo rural frente al cosmopolitismo de Belfast y el propósito de Phil Dale era acercar el teatro o devolver el teatro al pueblo ya. También con esta compañía se inicia la etapa de Friel como director. Entonces, él fue cofundador de Phil Dale, director durante 14 años y luego además escribió la obra inaugural, que fue precisamente Translations y que se convirtió en un clásico del teatro irlandés hasta el punto de que la editorial Faber y Faber en 2001 la incluyó dentro de las 50 obras dramáticas más importantes a nivel mundial. Ya volveremos a ella más tarde. Con el tiempo Phil Dale se fue politizando poco a poco, sobre todo con la publicación de unos panfletos asociados a la política republicana y a las teorías poscoloniales. Y Friel no se sentía muy cómodo en este ambiente por lo que aunque siguió siendo director hasta 1994 se fue alejando paulatinamente de la compañía y lo hizo sobre todo cuando estrenó su obra más representativa Dancing at Dunassa en 1990 puesto que la estrenó en el Abbey Theatre de Dublín y no en Derrick como estaba convenido. Bien. Esta es su obra cumbre la más intimista por sus elementos autobiográficos ya que las protagonistas están basadas en unas tías solteras de Friel también la más chejoviana y por supuesto la de más repercusión internacional puesto que también se llegó a hacer una película de ella Dancing at Dunassa bailando en agosto se titula en español en 1998 si tienen la oportunidad pues sería ideal leer o ver la obra de Friel y luego la versión cinematográfica porque cambia bastante el enfoque bueno de nuevo en este caso nos encontramos ante una obra de transición social en el que se cambia de una cultura rural a una cultura industrial puesto que el medio de vida de algunas de estas hermanas son cuatro hermanas solteras que era tejer en casa pues se ve amenazado por la construcción de una fábrica pero el dramaturgo quiere destacar aquí también ya lo se puede ver en el título el bailando en Lunasa quiere destacar como a pesar del férreo control que ejercía la iglesia católica en la Irlanda de la época que era 1936 sobre la vida de los irlandeses aún perduraban ritos paganos celtas por ejemplo el que da título aquí que es Lunasa el festival en honor del dios Luke que se celebraba en agosto y que era una especie de fiesta de la cosecha el baile por lo tanto cobra aquí un gran protagonismo y sobre todo sirve a las hermanas para comunicar lo que no son capaces de expresar verbalmente seguimos adelante en 2001 ya cuando ya tenía 70 y algún años donó sus obras y la documentación sobre ellas a la biblioteca nacional de Irlanda a pesar de que tenía alguna oferta de alguna universidad americana que lo hubiera pagado bien por ello y se fue dejando paulatinamente de la vida pública a pesar de ello no dejó de recibir el reconocimiento de la sociedad irlandesa yo aquí simplemente cito tres importantes reconocimientos o distinciones de las que fue objeto durante dos años del 87 al 89 fue nombrado fue senador de la República de Irlanda ya en 2006 la asociación de la gente del arte austana lo reconoce como si o eminencia maestro y finalmente por su octogésimo cumpleaños la Universidad de Queens en Belfast inauguró un complejo con su nombre The Brian Friel Theater and Center for Theater Research como ya comentamos murió en octubre del 2015 y nos dejó un extenso legado dos colecciones de relatos 24 obras dramáticas y ocho adaptaciones principalmente de Chejo pero también de otros autores entre los temas que él trataba recurrentemente en sus obras voy a mencionar estos cuatro primero la memoria todo tipo de memoria la individual la colectiva la memoria histórica también que él pensaba que podíamos moldear el pasado cada vez que lo recordásemos entonces tenía un poder curativo y también un poder destructor la memoria es muy importante también la veracidad y la falsedad de la memoria que están en conexión con la creación de mitos especialmente de la historia de Irlanda y por otra parte la familia sirve de núcleo a sus obras pero siempre es una familia atípica suele faltar la figura materna y la relación con los progenitores deja mucho que desear de ahí que en ella existan viejos rencores traumas incomprensión que llevarán a los personajes a momentos de crisis y por último otro tema esencial del teatro de Friel son las limitaciones del lenguaje verbal a la hora de comunicar sentimientos casi todos estos temas aparecen en mayor o menor medida en translations que es lo que vamos a tratar a continuación la segunda parte pues bien el escenario sigue como habíamos dicho antes sigue siendo el mítico pueblo de Bolíbeck y en este caso más concretamente la idealizada escuela de la Hedge School otro momento de transición histórica 1833 porque ocurrieron en Irlanda tres acontecimientos que enmarcan la trama en primer lugar llegan el ejército británico para cartografiar el país con nombres en inglés con lo que se perderán los topónimos en raélico por otra parte la educación popular y privada de las Hedge Schools de las escuelas nativas serán sustituidas por la educación gratuita pero obligatoria de la escuela nacional y por último esto no ocurre en 1833 pero siempre está acechante la hambruna la hambruna acecha constantemente y amenaza a la población las hambruna las hambrunas eran recurrentes realmente la gran hambruna es la del 45 pero uy he puesto 1845 pero eran recurrentes y siempre la población estaba muy pendiente de lo que pasaba todos estos cambios representan influencias externas ejemplos del intervencionismo del gobierno británico en la historia irlandesa por lo que seguían muy presentes en la memoria colectiva del pueblo irlandés de ahí que cuando se estrenó Translations Friel no pudo evitar que se recibiera como una verdadera epopeya nacional sin pretenderlo se convirtió en su obra más polémica y constituyó un hito en los debates sobre identidad cultural y revisionismo histórico que predominaron en el ambiente cultural irlandés de aquella década de 1980 sin embargo esta nunca había sido la intención de Friel de hecho él mientras escribía la obra llevaba también un diario y en él podemos leer literalmente no deseo escribir una obra sobre campesinos irlandeses reprimidos por los soldados británicos no deseo escribir un canto fúnebre a la desaparición de la lengua gaélica y unos días más tarde la obra trata del lenguaje y sólo del lenguaje pero ¿qué más hay entonces en la obra que hay detrás de ella? pues al escribir sus obras Friel se documentaba con todo tipo de lecturas lecturas muy diversas en este caso descubrió que uno de sus antepasados un tatarabuelo había sido maestro de una head school y ello le llevó al estudio de Patrick Dowling de 1935 además encontró la metáfora perfecta para su propósito de centrarse en el lenguaje en el tratado histórico sobre la cartografía en inglés de la isla de John Andrews y luego también leyó las cartas de John Otonovan que fue uno de los participantes en aquella visión por último otra fuente fundamental fue el ensayo filosófico de Steiner después de Babel donde postulaba entre otras ideas la importancia del lenguaje en la construcción de la identidad entonces todo ello colaboró en la redacción de Translations y hasta tal punto es el lenguaje el foco de la obra que incluso el artificio formal que utiliza está basado en el lenguaje pues Friel quiere hacernos creer que el inglés que leemos o que escuchamos en el teatro representa en realidad dos lenguas diferentes por una parte el inglés de los soldados pero por otra el gaélico de los habitantes de Bolíbeck y el público ha de colaborar con esta argucia para disfrutar de la comicidad en todas las situaciones de desencuentro e incomunicación de los personajes ahora sí voy a detenerme un poco en explicar lo que era la head school tenemos aquí el nombre en gaélico también y como luego veremos también como la senaltece Friel en su obra pues la legislación penal introducida en las islas británicas en 1695 pretendía socavar la posición social y económica de la población nativa en Irlanda principalmente de mayoría católica y concluir así el proceso de colonización de la isla en el tema educativo se les prohibía a los católicos irlandeses dirigir escuelas asistir a la universidad y mandar a sus hijos a educarse al extranjero porque obviamente ellos iban a ir a educarse pues a Francia o a España eran también católicos de ahí que hasta finales del siglo XVIII cuando la legislación se fue relajando paulatinamente se impusieron graves castigos a los maestros pero estos castigos llegaban a ser la deportación a las islas Barbados por ejemplo eran castigos serios y estos sin embargo los maestros seguían ejerciendo su labor en las head schools literalmente el nombre en gaélico significa escuela del seto es este el apelativo más generalizado con el que han llegado con el que ahora las conocemos quizás por ser el más visual pues recrea la imagen que tenemos aquí de un lugar recóndito al aire libre ocultado o disimulado por setos para evitar a las autoridades pero bueno tuvieron otros nombres también en gaélico sin embargo el maestro no enseñaba así quizás los 20 primeros años o 25 primeros años ni siquiera probablemente pues el maestro pasó a ejercer su labor en cualquier lugar disponible para ello cuevas por ejemplo esta cueva que tenemos aquí está en la costa de Antri y fue usada como una head school cuevas franeros cobertizos las viviendas de la población puesto que la población le apoyaba pagándole generalmente en especie y dándole cobijo cuando era necesario al final del siglo XVIII estas escuelas pasaron a ser extraoficiales pues generalmente carecían de licencia se permitía que dieran o sea que abrieran una escuela y que dieran enseñanza pero necesitaban una licencia lo que pasa es que casi nunca los maestros la podían entonces eran escuelas sin licencia independientes de la influencia del Estado competían entonces con las escuelas de sociedades proselitistas protestantes llamadas Bible Societies porque enseñaban a través de la lectura de la Biblia y que a pesar de ser gratuitas no recibieron nunca el apoyo de la población las head schools vivieron realmente su época de grada en el primer cuarto del siglo XIX y continuaron su labor incluso después de que se implantase el sistema de la escuela nacional que fue en 1831 podemos afirmar que jugaron un papel decisivo en la historia de la educación irlandesa puesto que no sólo había escuelas de primeras letras en las que simplemente se enseñaba a leer escribir y contar sino que también otras ofrecían estudios mucho más ambiciosos lenguas clásicas matemáticas avanzadas agrimensura contabilidad navegación etcétera también había evening schools o escuelas vespertinas o clases nocturnas para aquellos alumnos jóvenes y adultos que deseaban completar su formación así que bueno aquí pone dónde está la cueva exactamente en el condado de Antrim en Irlanda del Norte así que a pesar de ser ciertamente imperfectas jugaron un papel decisivo en la historia irlandesa porque consiguieron rescatar a los católicos de la exclusión social a la que se ve habían visto abocados proporcionándoles las habilidades necesarias para prosperar entre otras a ver creo que me he olvidado un poquito un momento bueno eran imperfectas pero lograron un alcance nacional porque consiguieron alfabetizar a la población por toda la isla tenían un funcionamiento que podemos considerar democrático en el sentido de que era a demanda de los padres es decir los padres elegían pagaban al maestro y elegían que querían que enseñasen a sus hijos y luego en esta sociedad tan dividida por la religión su educación era no sectaria porque ellos admitían alumnos de cualquier religión podían ser católicos protestantes presbiterianos a los presbiterianos también la legislación penal también iba contra los presbiterianos bueno tan solo un dato revelador de su alcance la comisión creada en 1824 para investigar el estado de la educación en Irlanda descubrió lo que en su mayor parte estaba en manos de escuelas independientes privadas sin control ni supervisión estatal por lo que urgían al gobierno británico a que implantase el sistema nacional de educación básica por fin el gobierno británico lo hizo esto ocurrió en 1831 pero tenemos que señalar que fue 40 años antes de lo que lo hizo en Inglaterra es cierto que empezó como un experimento social por decirlo así como decía antes el mayor logro fue rescatar a los católicos irlandeses de la exclusión social a la que se habían visto abocados porque les proporcionaba las habilidades necesarias para prosperar y una de esas habilidades precisamente era la enseñanza del inglés es decir fue en las escuelas donde primero se empezó a enseñar en inglés por ello lo que nos muestra Translations que es el declive en el uso del gaélico achacándolo a las decisiones políticas del imperialismo cultural no es cierto no es así sino que fue la propia población gaélico parlante la que lo fue abandonando consciente de la utilidad del inglés para prosperar para ascender socialmente y de hecho tenían un sistema los maestros que era un palo con unas muescas en las que si el niño hablaba en gaélico en la clase el maestro lo marcaba y se lo llevaba al padre y el padre le pegaba porque había hablado inglés había hablado gaélico es decir eran los propios padres los que querían que sus hijos aprendiesen el idioma que era realmente útil también fueron la voluntad del pueblo y su cooperación con el maestro los dos factores que hicieron perdurar el sistema de las head schools solo a raíz de la gran hambruna disminuyó mucho su número porque muchos maestros murieron otros se emigraron sin embargo los padres siguieron confiando en la enseñanza de estas escuelas que eran populares por su flexibilidad de horarios y también por su oferta de estudios frente al normativismo y férreo control sobre las familias que ejercía la escuela nacional y sus inspectores que querían tenerlo todo muy controlado por otra parte aunque la escuela nacional se había diseñado con el objetivo de moldear el carácter de la sociedad irlandesa y de hacer desaparecer las escuelas preexistentes esto está claro que no ocurrió de la noche a la mañana fue un proceso largo y complejo y de hecho los comisarios de la educación nacional lo que hicieron fue ofrecer ayudas a los centros privados que solicitasen el paso al sistema nacional por eso muchos maestros nacionales habían comenzado trabajando en una head school como ocurre con Hugh el maestro de translations que eso es lo que él quiere hacer ve que su escuela ya va a perder alumnos que se va a fundar o a construir la escuela nacional y dice yo quiero dirigir esa escuela pues eso es más o menos lo que pasó en la obra de Frediel pues él nos ofrece una visión ciertamente idealizada porque vemos unos alumnos adultos de una comunidad rural gaelico parlante que estudian lengua y cultura clásicas pero no estudian inglés se trata en realidad de una fabulosa metáfora sobre la transmisión cultural que tiene varios referentes por una parte nos remite a una temprana edad media en la que fueron los monjes irlandeses cuando fundaron monasterios por Europa en el continente los que extendieron y preservaron estos textos clásicos y así se ha pimentado la civilización como nosotros ahora la conocemos Frediel además sigue la táctica de no traducir las frases en latín y griego en las clases de la escuela lo deja para un apéndice que añade al final porque consideraba que estarían al alcance del público por ese legado cultural del mundo clásico Frediel escribe en 1980 cuando todos los de mi edad estudiábamos latín o latín y griego en la enseñanza secundaria quizás ahora ya sería más complejo por otra parte con su visión idílica consiguió que el público irlandés se sintiese orgulloso de su cultura gaélica casi perdida y tan a menudo denostada porque también intentó combatir los prejuicios que habían predominado durante varios siglos desde Shakespeare sobre los irlandeses bueno los prejuicios en el mundo anglosajón porque el irlandés siempre aparecía representado como un ignorante como un fanfarrón por supuesto como un borracho un pendenciero bien todo muy negativo siempre ¿cuál es el mensaje de translations entonces? pues ante la situación de transformación lingüística y cultural Friel nos ofrece distintas respuestas dependiendo del personaje tenemos en primer lugar a Hugh el maestro él representa a la población de más edad que a pesar de ser gaélico parlante por nacimiento y educación y a pesar de amar sus tradiciones se percata de que el cambio es necesario vemos una evolución en el personaje al principio se muestra arrogante cuando conoce al capitán del ejército y le explica que no él no sabe nada de literatura inglesa y dice algo así como nos sentimos más próximos al cálido mediterráneo solemos pasar por alto su isla esta arrogancia intelectual al final da paso a la constatación de que una cultura que se exprese únicamente en gaélico está llamada a desaparecer y es al percibirlo cuando realmente se convierte en el héroe de la obra para Hugh y también para Friel la memoria de un pueblo debe renovarse constantemente y por eso dice una alusión que ha tomado de Steiner recordarlo todo es una forma de locura por otra parte tenemos a Manus el hijo mayor que tiene unos 30 años es decir es un adulto se ha educado principalmente en la tradición gaélica pero también conoce el inglés Friel lo caracteriza como un personaje que escojo lo que parece abocarle a un estado de inmovilidad que hará que permanezca anclado en el pasado y con él Friel quiere representar al nacionalismo tradicional que no quiere oír hablar de negociación ni de la adopción de una nueva cultura híbrida al final obligado por el desmoronamiento de su mundo su reacción es probar fortuna alejarse irse aún más lejos abrir su propia head school pero lo hace en una isla que además se llama la isla del medio es decir se estanca no avanza su otro hijo Owen es 10 años más joven su paso por la metrópoli Dublín en este caso le convierte en el mediador ideal entre el ejército británico y su pueblo es pragmático y acepta los cambios y pensar demasiado en las consecuencias por ejemplo no le supone ningún problema que su nombre es Owen pero los soldados lo malinterpretan y le llaman constantemente Roland pero al final reconoce que ha cometido un error al creer que puede negociar con impunidad entre los dos mundos se queda sin contexto y solo ve como salida la revolución armada de Lyra el Lyra nunca aparece mencionado en la obra por supuesto porque no existía claro en aquella época pero siempre está flotando en el ambiente cuando se menciona dos personajes que son los hermanos ¿qué alternativa sugiere Friel al problema norirlandés? pues la clave nos la da la pareja de Moira que es la alumna que quiere aprender inglés para emigrar y Yoland el teniente británico que se enamora del mundo báilico representan a los mediadores con los que el entendimiento sería posible el futuro de Irlanda en general y de Irlanda del norte en particular dependería de una generación fruto de este tipo de pareja pero precisamente por ello se desata la tragedia como nos recuerda otro personaje al explicar los términos griegos endogamein casarse dentro de la tribu y exogamein casarse fuera de la tribu uno no cruza esos límites a la ligera ambas partes se enfadan mucho en Bollibek no ven con buenos ojos esta relación y hacen desaparecer a Yol pues bien vamos a pasar ya a la tercera parte en la que les hablaré de algunas dificultades con las que me encontré cuando emprendí la traducción de Translations que finalmente pudo ser publicada en 2016 la compleja naturaleza lingüística de la obra supuso el primer desafío sabemos que el tema motor para Friel era el aspecto lingüístico y se quería centrar en el profundo efecto que la desaparición del gaélico y la aceptación del inglés tendrían en la población ¿cómo mantener este artificio en un tercer idioma? que el inglés representarse dos lenguas y culturas antagónicas pues si nos fijamos bien lo que hace Friel es utilizar dos registros diferentes por una parte el inglés estándar de los ingenieros del ejército británico si nos fijamos bien personajes británicos soldados solo son solo salen el capitán y un teniente es decir los dos de alto rango entonces el inglés que ellos utilizan se asociaba con personas cultivadas por el otro lado él utiliza el hiberno inglés o el inglés hablado en Irlanda para representar el gaélico de los campesinos pero en aquella época precisamente el hiberno inglés se consideraba un dialecto asociado con hablantes de clase baja o medio analfabeto mi propuesta es algo similar el español estándar y formal en ocasiones según lo requiriese para los personajes británicos frente al español claramente coloquial y a veces incluso vulgar para los habitantes de Bolivia sin embargo esta solución no resultó del todo válida para traducir el lenguaje pedante y libresco con el que solía expresarse el típico maestro de Hedge School y que ya el poeta Oliver Goldsmith en el siglo XVIII había descrito en su poema The Deserted Village como palabras de erudita longitud y sonido atronador el inglés del maestro estaba lleno de giros gaélicos y adornado con palabras recolatinas pero esta en general sonaba muy pedante pero esta pedantería era un efecto buscado deliberadamente para impresionar con sus conocimientos pues a sus alumnos a sus futuros alumnos a los padres de sus alumnos a todo el que lo quisiese contratar el problema para nosotros reside en que el español de por sí es mucho más polisilábico que el inglés además de tener también mucho más vocabulario de etimología latina por lo que el efecto pomposo y ridículo de aquellas palabras de erudita longitud queda en cierto modo desvirtuado les pongo aquí dos ejemplos para que se vea un poco que aunque yo intente seguir lo que la traducción tal cual el efecto en español no va a ser el mismo que en inglés por otra parte plenamente consciente de que el texto en español no era autosuficiente y con el objetivo de enriquecer la experiencia lectora decidí incorporar una introducción que explicara el contexto biográfico y artístico de Friel así como varios apéndices que ayudaran a comprender las diversas culturas de la obra así el apéndice 1 está dedicado a la cultura clásica les ofrezco aquí tan solo dos ejemplos de frases que quizás dos ejemplos del ingenio de Friel que probablemente pasaría inadvertido sin la explicación del apéndice por ejemplo en un momento dado se les da a los alumnos esta frase de tácito para practicar caligrafía es más fácil borrar el saber que recordarlo esto en realidad es una alusión irónica a la pérdida de identidad que se producirá al prescindir de la lengua y cultura aélicas y luego más adelante tenemos otra frase de Ovidio que utiliza Hugh para decir que se siente exiliado cuando se sentirá exiliado cuando desaparezca la head school entonces compara su sentimiento de exilio con el estierro de Ovidio soy extranjero en este lugar porque nadie me entiende el apéndice 2 explica conceptos de cultura irlandesa de difícil traducción en español por ejemplo sin ir más lejos head school dos sílabas tan solo pero de gran fuerza expresiva y evocadora un concepto profundamente arraigado en el inconsciente colectivo irlandés ¿cómo traducirlo? escuela rural no porque había head schools en todas partes aquí es rural pero lo mismo lo sería la escuela nacional cuando estuviese escuela de pago escuela privada en español tienen matices elitistas que para nada tiene el concepto en inglés por lo que solo nos sirven a medios tras mucho dudar opté por una perífrasis escuela nativa independiente un poco explicativa para después traducirlo simplemente como escuela una escuela así una escuela como esta en aquellos contextos de la obra en los que se pudiese confundir con la escuela con su rival con la escuela nacional también me pareció de interés incluir un listado de los topónimos raélicos traducidos al español porque en la obra del raélico se traduce se ponen en inglés entonces digo bueno voy a ver simplemente para explicar cosas como esta tenemos este nombre que existe que es más o menos la pronunciación Bonavent Bonavent en español sería es un nombre descriptivo sería desembecadura del río pero en inglés quedó como burn foot que sería una especie de pie quemado en este caso para que se vea que cuando se cambiaron los nombres al inglés no siempre se utilizó la traducción como sistema en otras ocasiones era por el sonido por la fonética etcétera por último por último al ser traducciones una dramatización de las ideas filosóficas de George Steiner quise también encontrar esas conexiones no sólo en después de Babel que mencionamos antes sino también en otra obrita anterior muy breve que es en el castillo de Barbací entonces simplemente encuentro las frases que aparecen en Friel y que están sacadas de alguna de las dos obras y ya para terminar el hecho de que la obra dramática esté escrita para ser llevada a escena y que en ella predomine el diálogo sobre la prosa implican que se va a ver influenciada por la oralidad y esto también influye en la traducción en general son los personajes gaélico parlantes los que por su lenguaje coloquial ofrecen más variedad y complejidad el hiberno inglés que usan y al que Friel añadió su propio ideolecto de sus características del inglés del Ulster difiere del inglés estándar no sólo en el léxico sino también en la gramática y la sintaxis una correspondencia perfecta era muy difícil de conseguir al tener que reducir o directamente omitir elementos de oralidad original pero me propuse conseguir al menos una carga expresiva similar mediante compensaciones por una parte elecciones gramaticales y estilísticas por ejemplo la variedad que utilicé para traducir el marcador del discurso sure sólo una sílaba en inglés se utiliza muchísimo en bueno aparece muchas veces en translations sin embargo me parecía excesivamente repetitivo poner siempre la misma traducción para él entonces utilicé seguro que claro que desde luego la verdad es que por supuesto en distintos contextos y también hice diversas elecciones elecciones léxicas de registros coloquiales o vulgares así por ejemplo los hablantes del hiberno inglés usan con relativa frecuencia locuciones interjectivas con alusiones religiosas frases piadosas por suerte para nosotros en español estas expresiones son también comunes y aún más interesante en la actualidad los consideramos arcaísmos por estar su uso restringido pues a la población de más edad y también vinculadas a la población rural lo cual se ajustaba perfectamente a lo que queríamos conseguir en esta traducción era población rural entonces pues tenemos todas estas estas frases de virgen maría válgame dios etcétera por último también las palabrotas son comunes y muy variopintas en español el reto aquí consistió en encontrar el equivalente para los más comunes que son bloody y bastard con la intensidad adecuada según el contexto como pueden ver en estos ejemplos la palabra en inglés es la misma pero yo la he traducido distinta pues según me parecía por el contexto en definitiva y para no extenderme más el papel del traductor siempre resulta ingrato pues hay conceptos que se nos resisten o con los que nunca quedamos totalmente satisfechos solo espero que mi intermediación no haga que el mérito y el mensaje de Friel se pierdan en la traducción Translations es una obra preñada de ideas por lo que se puede abordar desde muy diferentes ópticas y yo les invito a que ustedes la lean y que cada uno pues saque sus propias conclusiones muchas gracias por su atención creo que ahora tenemos unos minutos para aclarar dudas o comentar algún aspecto gracias Vivi tenés que abrir tu micrófono sí eso todavía no no te escuchamos Vivi ahí está no me tenía una una fórmula que me decía que no me permitía abrir por eso perdón no decía que bueno que interesantísimo Yolanda realmente además muy muy claro con las tres distribuciones realmente estoy pensando también en los alumnos y me parece que también eso va a ayudar mucho cuando todavía estamos iniciando y nos falta un poco de contexto que ha sido muy muy enriquecedor también yo yo siempre digamos al ser esta una obra tan compleja desde el punto de vista de la traducción me preguntaba cómo llegaste vos o sea dos cosas me pregunto primero me llamaba la atención el hecho de que no hubiera ya siendo una obra tan importante una traducción al español que además se había digamos representado mucho como vos dijiste al principio considerada de prestigio internacional y por el otro lado cómo llegaste vos a esa traducción si querés comentarnos algo sí bueno primero yo también me pregunté por qué no existe en español si yo de hecho estuve utilizando traducciones en italiano en portugués la de francés no la llegué a leer pero también sabía que existía en francés yo no sé yo en mi caso creo que el agente de Friel ponía también muchas muchas premisas muchas premisas y era difícil quizás existan las traducciones y no han sido publicadas no lo sé yo la mía estuvo ahí durmiendo cuatro o cinco años también en cuanto a la representación es que en España tampoco se ha representado translations se ha representado en catalán claro entonces existía una versión catalana y luego en vasco también se llegó a representar y se llegó a hacer una versión española porque hubo dos o tres representaciones y una era en vasco y otra era en español pero yo no tuve acceso a ellas tampoco no sé no sé qué decir no sé cuál es cuál es realmente la razón en mi caso como llegué a pensar en la traducción pues yo pertenezco a la asociación española de estudios irlandeses y después de terminar la tesis bueno una vez charlando estaban comentando qué se puede hacer en estudios irlandeses en España qué camino se pueden abrir y comentaron el tema de la traducción como la traducción a mí siempre me había interesado pues no sé bueno dije bueno yo voy a ponerme con translations a ver qué saco me llevo años porque yo nunca he podido dedicar a los estudios irlandeses en mi tiempo completo porque no me dedico a ello entonces bueno lo fui haciendo poco a poco hasta que tuve ahí una copia que podía con la que se podía trabajar pero pienso que también vos reunís un perfil que es poco frecuente porque vos tenés sos licenciada en filología clásica por lo cual manejas los idiomas clásicos el latín y el griego y además tenés un doctorado en filología inglesa es decir creo que es difícil encontrar una combinación así y de hecho esto se ve en la y además digamos el hecho de ser profesora por la organización del libro como está presentado eso también contribuye a enriquecer esa traducción ¿no? por el contexto digamos bueno esa era mi pretensión que fuera que fuera que ayudase al que lo fuese a leer en español qué bien lo hace realmente alegro muy bien Verónica no sé si hay alguna otra pregunta o querés mira hay Yolanda hay muchísimos comentarios elogiosos acerca de la presentación en el chat te agradecen por lo interesante de la charla lo claro lo didáctico que ha sido este este intercambio y hay de hecho hay una una consulta que vuelve sobre lo que vos dijiste de que una de las obras de Frill Molly Sweeney está inspirada en To See and Not See de Oliver Sacks y que en ella exacto y que en ella Frill aborda el tema del cuidado que hemos de tener para preservar nuestra identidad y Carlos que es quien hace la pregunta consulta si podrías ampliar algo más respecto del modo en que Frill leyó a Oliver Sacks si conoces las relaciones que llevó a Frill a Sacks no yo creo que era la típica persona que leía lo que caía en sus manos y que luego conseguía reelaborarlo porque efectivamente sí es que del escrito de Oliver Sacks a Molly Sweeney fíjate lo que hay el trayecto que hay él se documentaba él leía se documentaba supongo que él leería el periódico casi todos los días y de allí sacaba sus ideas de mira este libro ahora está de moda o yo qué sé no lo sé no lo sé lo hacía con todas las obras lo hacía con todas las obras exacto sí además bueno Oliver Sacks siendo tan conocido probablemente sí era fácil llegar a él por lecturas de sus obras y de sus libros sí aunque él estaba apartado de la vida pública él estaba muy conectado con la vida intelectual entonces no creo sí creo que hay un dato interesante que leí también en el prólogo digamos en la introducción que escribiste respecto de los de los padres de Phil y de los abuelos de los padres y de los hermanos digamos es una familia donde el ser maestro era una actividad que venía de 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 generaciones su padre y sus hermanos y él mismo fueron maestros en cambio sus abuelos maternos que si hablaban no habían tenido educación no habían tenido educación formal digamos por supuesto educación tendrían pero en ese sentido y me parece que hay algo de eso en él no sé si es algo implícito o es algo inconsciente respecto de lo que es el conocimiento y la difusión o la transmisión del conocimiento que me parece también interesante hay otro dato otro dato curioso es que de los participantes en el proyecto de Phil Day todos ellos excepto el actor Stephen Ray eran o habían sido maestros también ah mira ahí hay sí 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 eso va ahí muy interesante también no sé si perdón Verónica sí no dale sí adelante no quería comentarle preguntarte en realidad si querías comentar algo sobre tu participación en este proyecto de traducción de textos gaélicos de la universidad de Galway si querías comentar algo de eso de tu experiencia personal o del proyecto en sí también fue un proyecto que me que me gustó me llamó la atención porque trataba sobre emigración significa emigración claro y me pareció me daban tiempo suficiente para hacerlo entonces yo ya dije además me decían te daban a elegir obras y no tenía o sea podías hacer la que tú quisieras podías hacer una podía ser un poema de lo que ellos daban a elegir entonces yo tuve tiempo de hacer dos y me gustó mucho porque aprendí mucho aprendí mucho uno de los una de las de las historias era era mucho más poética que la otra y me resultó también estaba llena de imágenes preciosas están ahí en internet todo esto todas estas esto de la traducción siempre lo recibo a través de FACIS que es luego la asociación europea a ver espera que lo tengo aquí y ASIL es la asociación internacional para el estudio de literatura irlandesa y tienen este proyecto de FACIS este año se dedica a Anne Enright y el año los años anteriores cuando yo tomé parte en ello pues fue cuando lo dedicaron no se coincidió que es la universidad nacional de Irlanda pero en Galway era la que la que lo llevaba en aquel momento cada año tienen un proyecto distinto también empezaron con John Vanville pero aquel fue un proyecto mucho más pequeñito que yo creo que no le dieron la discusión necesaria en su momento y ahora ya se está especializando también mucho ya también te ponen muchas condiciones para participar entonces pero como proyecto es interesante por el hecho de que sea texto sobre la emigración por ejemplo en este caso bueno en ese caso concreto sí en ese caso concreto sí ellos van cambiando van cambiando claro que a muchos idiomas también por lo que vi al chino admitían todo tipo yo creo que esto también está enmarcado en esto de Literature Ireland que lo que pretenden es la difusión de la literatura irlandesa entonces ellos también siempre pues tienen talleres de traducción o tienen cursos tienen quieren quieren difundir eso porque al final revierten ellos también claro Verónica no sé si hay algo para comentar porque no lo estoy siguiendo mira acaban de surgir un par de comentarios y consultas que trataremos de hacer lo más brevemente posible porque sabemos que allá es muy tarde en España así que no María Sol consulta si el hecho de que el bisabuelo de Frill haya sido maestro de una head school haya influenciado digamos si es una influencia para él y si ha asignado sus obras creo que en parte ya lo respondieron con el comentario de Viviana era su tatarabuelo su tatarabuelo bueno yo creo que para él fue un dato curioso pero que luego le llamó la atención y luego claro al investigar sobre las head schools pues ya descubrió un mundo que se ve que anteriormente no conocía o no conocía mucho y ya claro escribió translations en los que metió todos esos elementos claro que mejor disparador que ese el genio de Frill es conseguir mezclar tantos elementos diversos y luego crear una obra maestra con ellos por eso también translations ya he dicho es una obra que está llena de ideas y que además cada persona que se acerca a translations tiene una lectura diferente a mí personalmente por mi profesión porque yo también soy profesora yo la primera vez que la vi que fue en la década de los 90 representada en inglés a mí lo que me llamaba la atención era aquella escuela en la que se estudiaba latín y griego yo decía en Irlanda pero si aquí no llegaron ni siquiera los romanos ¿cómo van a estudiar latín y griego en el siglo en el siglo XIX? totalmente fue el detonante que fue el detonante de mi tesis además increíble claro eso claro también sí adelante no ahí la última pregunta por hoy por lo menos Yolanda después ya quizás te convocaremos nuevamente la hace María Eugenia ella es estudiante del traductorado aquí en Lausal de hecho estuvimos trabajando el texto en inglés en las clases de lengua inglesa y dice bueno muchas gracias por la excelente charla no tuve el placer de leer la versión en español pero como leímos algunos fragmentos en clase le gustaría preguntarte cuál fue el razonamiento o la estrategia para traducir los nombres de algunos lugares y dejar los otros como estaban en el original por ejemplo Burnfoot vos lo dejaste como Burnfoot pero otro que no me acuerdo el nombre en irlandés lo tradujiste como Cresta Negra o sea ahí sí pasaste al equivalente en español no 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 yo en lo que es en la obra de teatro lo que hacen los personajes es aparecen los nombres en gaélicos y los ponen en inglés yo eso lo he dejado tal cual en el listado de topónimos es donde he dado el significado literal del topónimo gaélico y también para que la obra fluya con mayor naturalidad porque si uno se pone a explicar es que empieza no claro empieza uno a pensar todo lo que podría hacer y no 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 es una espiral nunca terminarías nunca terminarías luego la traducción también si la hiciera ahora pues igual la haría totalmente diferente no lo sé bueno y son decisiones que tienes que tomar todo el tiempo por supuesto tienes que tomar decisiones sí y bueno preguntan quién publicó la obra en inglés fue Faber y Faber eso lo mencionaste antes y en español yo acá estoy viendo porque lo tengo gracias aquí es la asociación de directores de escena de España sí ese estaba diciendo antes bueno que la gente de frío una de las condiciones que ponía es que tenía que estar publicado por una editorial específica de teatro no valía cualquier editorial entonces bueno gracias a Dennis Rafter que hemos mencionado antes les saludáis de mi parte pues él era muy amigo bueno porque él hace teatro en España entonces él está dentro de esa asociación de directores de escena y fue el que me puso en contacto con ellos claro y aprovechemos Verónica a decir que Dennis Rafter que es actor y director teatral irlandés que hace muchos años que vive en España va a estar presente en el congreso que se va a hacer ahora entre AVEI y AES en septiembre dando una conferencia así que vamos a tener oportunidad de volver a verlo o de conocer aquellos que no lo conocen así es bueno entonces si les parece ya cerramos por hoy muchísimas gracias Yolanda muchas gracias a ustedes por la invitación la verdad es que ha sido un gran placer y bueno si tenés oportunidad de ahí de mirar el chat vas a ver todos los mensajes lindos que le han dejado la gente con mucho agradecimiento por nuestra parte bueno gracias Vivi por la moderación por haber estado aquí con nosotros hoy también y antes de despedirnos queríamos invitarlos a los que estén en Buenos Aires o cerca a una charla que vamos a tener aquí en la universidad el próximo miércoles 31 de agosto escucho una a ver ahí está el 31 de agosto sobre es una conferencia presencial sobre el poema Lamento por la muerte de Arthur Leary y su traducción del irlandés al español o sea seguimos con el tema de la traducción y en este caso algo también bastante inusual como fue el trabajo de Yolanda que queríamos poder conseguir en español y tener acceso a un material que en este caso estaba en irlandés y ha sido publicado este poema en español así que esta charla la va a dar John O'Ryan de la Embajada de Irlanda en la Argentina que está por un tiempo aquí en Buenos Aires así que aprovechamos su presencia para poder disfrutar de esta conversación con él sobre este poema puntual a los que se inscriban en el link que Paula seguramente va a poner ahora en el chat les vamos a enviar con anticipación el material para que también puedan estar preparados o puedan hacer una lectura previa antes de venir así que bueno los esperamos a todos el miércoles que viene a las 18 aquí en La Valle 1878 a los que puedan venir bueno eso es todo por hoy así que nos despedimos hasta la próxima charla siempre recordamos también en nuestros en el chat nuestras redes sociales para que nos sigan para que se enteren de los eventos y bueno siempre bienvenidos todos los que quieran participar de las actividades de AES y de la Cátedra de Estudios Irlandeses de la USAL muchas gracias a todos por estar gracias Yolanda hasta siempre te esperamos en Argentina Yolanda la próxima ojalá gracias 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 gracias